Una vez más el público ha hablado cerca de la pérdida de peso de Adamari López y muchos insisten en que la presentadora abolicua de televisión se sometió a una intervención quirúrgica para poder tener la figura que ahora de manera frecuente presume a través de las redes sociales. En una publicación de Instagram que hizo People en Español y que habla sobre el peso de Adamari López, los comentarios al respecto no se hicieron esperar. Varias personas señalaron que la conductora se hizo la cirugía bariátrica. No me parece bien que una persona pública engañe al público y no acepte que la pérdida de peso fue por una cirugía bariátrica. Claro que perdió peso rápido. Si te cortan el 80% del estómago. Dijo que no se había hecho la cirugía bariátrica. ¿Será verdad? Que le dé gracia a la cirugía bariátrica. O no sé por qué engaña diciendo que es su dieta. Y la cirugía le funcionó. Son algunos de los comentarios que le han dejado a López en esta publicación. Son algunos de los comentarios que le han dejado a López en esta publicación. Son algunos de los comentarios que le han dejado a López en esta publicación. Son algunos de los comentarios que le han dejado a López en esta publicación.